Vamos con AUSO, Autopista del Sol, donde contribuye con el desarrollo del país, conectando 12 municipios, Capital Federal, Vicente López, San Martín, 3 de Febrero, La Matanza, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas, Argentina, Pilar, Escobar y Campano. Parte de la propiedad es de Avertis, que tiene, ¿cómo ser? El 32, 1,6% le sigue a WeWall, WeWill, que es una empresa española, Avertis, ante todo, y Natal Inversión es una empresa brasilera, estuvieron cada uno, va, una empresa así, pero que tiene oficinas en Brasil también, más allá que acá está como una empresa de inversión. Bueno, WeWill y la oferta pública es la OPA, después este es el marco donde está la autopista, donde casi todo, General Paz es gratuita, y después para tener en cuenta la campaña de, bueno, de no accidentes viales, el 90% de los siniestros de las autopistas se origina por no sostener una adecuada distancia de seguimiento entre vehículos. El 70% de los vehículos no guardan la distancia tal que, ante la necesidad de esquivar otro vehículo detenido, uno tenga que conectar la marcha atrás. Los conductores deberán tener una visión completa para tomar decisiones correctas y realizar maniobras seguras, además de tener una distancia de seguimiento de más de dos segundos, ¿no? Esto, verdad, se ve todo el tiempo, el tránsito está, sobre todo ahora pico, en hora pico, caótico, ¿no? Pero pasa en todo el mundo. Bueno, vamos a los números. Acá hay una iniciativa de Secaitra, Cámara de Empresas de Control y Administración de Inflaciones de Tránsito en la República Argentina, donde le da el aporte académico y técnico para todas estas cosas. Inicia el ejercicio 2022 con un saldo negativo de 209,4 millones. El 2021 comenzó con un superávit de 550,5 millones, principalmente por diferencias de cambio en el rubro, donde derecho de cobro, en el rubro derecho de cobro, bajo una brecha negativa de 850 millones. Rápidamente lo vemos en la página 4, donde anotamos acá la diferencia de cambio en derecho de cobro, ya que parte del acuerdo integral y está en dólares, y el dólar se depreció bastante más que, se depreció con respecto a la inflación, da 850 millones de pesos, y bueno, la diferencia finalmente termina siendo 750 millones en el resultado final. Con fechas del 7 del 2 y el 26 del 13, se devengaron nuevas actualizaciones tarifarias de la IR, con motivo de haber operado una oración del CER superior al 10% de la fecha, en que debió haber tenido lugar la anterior actualización tarifaria. Acá hay una cláusula donde cada vez que se supere esto, como un agatillo tiene que automatizar los aumentos de tarifas de peaje. El 17 del 2 se registró un aumento del 26,4 en todas las categorías, computando como aumentos parciales, ya que no aplica los aumentos vigentes en la IR. La sociedad solicita a la Dirección Nacional de Vial y al Ministerio de Obras Públicas la compensación de déficit de ingresos resultantes del 2019 hasta fin del 2021, que alcanza un déficit de 86,3 por la inadecuada compensación de los pedagos, según el acuerdo integral. Bueno, en este balance no han puesto mucho los montos en dólares que perdieron, ¿no? Pero después vemos el derecho de cobre y está en sí. Antes siempre ponían cuánto perdían cada año, esta vez desistieron de hacerlo. Bueno, esta es la cláusula por el 4.2, inciso C, punto 2, del acuerdo integral para aumentar la tarifa cuando el CER es superior al 10. Entonces, bueno, el aumento que se dio es el segundo desde el año 2019 y lo consideró como un ajuste parcial a la cuenta de incrementos tarifarios contratualmente previsto y que corresponde aplicar según el acuerdo integral. Y por último, acá subrayé la falta de pagos o compensaciones acumuladas hasta el segundo semestre del 2021, representa un déficit de ingresos tarifarios de la sociedad con respecto al monto que resultaría, apá, de la aplicación plena del régimen tarifario del acuerdo integral del 86,3% acumulado de la entrada en vigencia del acuerdo integral en el 2018. Bien, seguimos adelante. Los ingresos de la concesión sumaron 1.980 millones, baja un 4% anual. Los ingresos por alquileres son 306,5 millones, un descenso del 15,8. Los ingresos por intereses por derecho de cobro suman 1.230 millones, una baja del 0,5 interanual. Los costos de explotación son de 1.878,6 millones, un ahorro del 2,4. Y el margen de DICDA da 9,6 puntos porcentuales menos, bueno, por las tarifas, ¿no? Después vamos a ver algo del vehículo pagante. Ahora vemos esta parte. Bueno, acá está resumido. Los ingresos bajan más allá con el acuerdo con el derecho de cobro cobrado y otros ingresos de la concesión. Esto lo vemos en la página 28 con el, bueno, con 2.081 contra 2.274. Bueno, las alquileres también bajan un poquito y en el EBITDA lo vemos en la reseña. Y para hacerlo sobre los ingresos, aún no lo tengo en la reseña. El EBITDA lo tengo. Aquí se baja un 26% y se hace la, como es la división pertinente con este y este, por eso que es el margen de DICDA. Se vengaron por el Acuerdo Integral Autorizado por el Plan Económico Financiero, o sea, el PEP, que tanto lo mencionan. Un monto de 101,4 millones. En el primer trimestre se habían negado más del doble, 211,8 millones. La devalorización del derecho de cobro, es el activo financiero que se hace en el Acuerdo Integral, donde, bueno, tiene algunas actividades y un derecho de cobro para las empresas como Vertis. Es de 472,7, es decir, el deterioro de ese activo financiero el año pasado fue algo parecido. Los activos por el derecho de cobro suman 194,3 millones de dólares. Esto está subiendo a medida que no se está cumpliendo el contrato vigente. Un 27,3% mayor al primer trimestre del 2021 y esto es en dólares, ¿no? Bueno, la diferencia del derecho de cobro y todo eso ya lo vimos. La desvalorización está puesta ahí. Este es el cargo por el derecho de cobro, que, bueno, es aplicar el deterioro justamente del activo financiero a través de la norma NIF 9. Bueno, el acuerdo, como dijimos, empezó con los saldos, esta es la parte de los subtotales, esta es la provisión por pérdida esperada que va teniendo a medida que va pasando el tiempo y le da un total de 194,3 millones de dólares el derecho de cobro o 21.529 millones de pesos y el año pasado estaban 152 millones de dólares, 152,6 millones de dólares. Para recordar, acá está el apunte, el deterioro del valor financiero que se aplica al modelo de pérdida crediticia esperada sobre la totalidad de los activos financieros de la sociedad, incluyendo, por ejemplo, de obras comerciales, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar, entidades relacionadas, que son las entidades que tienen como 6 actividad con este activo financiero. Bueno, acá está, 473 millones neto de impuesto a las ganancias, 307 millones de pesos. La facturación de peaje, si se lo compara con el primer trimestre del 2021, ya que esta tarifa no estuvo ajustada a la inflación, presenta una baja del 8,5 y comparando con el primer trimestre del 2019, 58,9. Se ha reactivado en las actividades y el volumen de peaje apuntó un 11 anual, 5,8% si lo compara con cuando no había pandemia, primer trimestre del 2019, y es el más alto de los últimos 5 años, destacándose en el mes de marzo como el más pagante de estos 5 años. El TLPA fue usado en el 69,2% de los pagos, subiendo en promedio el 1,4. Acá lo que hice, lo mandé a un Excel, el volumen, nunca hubo tanto volumen en los 15 meses del 2018, me hablo del primer trimestre, como en marzo de este año, 415.183 pagantes, lo que representa subas comparado con todos los otros años, 2021, 2020, 2019. En cambio, como las tarifas no estuvieron ajustadas, solo está por arriba del 2018, yo con el ajuste por inflación, cuando recién se firmó el acuerdo, pero muy por debajo del 2019, 2020, y un poco por debajo del 2021, porque hubo un aumento, pero recorremos que hay un 11,6% de pagante más, o sea, hay una pérdida más o menos neta del 20%, o una desvalorización. Los gastos de administración y comercialización acumulan 261,3 millones de pesos, siendo un ahorro anual del 3%, remuneraciones y cargas sociales, que es el 51,3% de todo esto, baja un 1,2%, mantenimiento sube 2,1%, y gasto de operación y peaje, haciendo más eficientes los costos, como argumento de lo que ponen en esta reducción, baja un 21,8%. Los costos, como siempre, lo vemos rápidamente. Tenemos 964,7 millones contra 9,76 millones el año pasado en sueldos y jornales, gasto de operación y peaje 108 contra 138 el año pasado, y 2,76 de 2,82 de mantenimiento, millones todo no, 2,76 el año pasado. Esos son los pequeños aumentos. Los resultados financieros acarrean un saldo deficitario de 38,5 millones, en el primer trimestre fue un positivo de 24,5, por saldos negativos más al RECAM, o ajuste por inflación, en activos financieros. Las cuentas por pagar suman 731,6 millones, un 20% menor del emisión del ejercicio, con reducción de la deuda con Adartis, infraestructura sociedad anónima. En monedas extranjeras, nada más ahora es el 17%, era más del 30 hasta fin del año pasado. Anticipo de clientes, crece de 44 a 257,4 millones. Hay diversificaciones, por ejemplo, la instalación de fibra óptica, que es un ítem que antes no estaba, y estar instalando, bueno, antenas por todos lados. El flujo de fondo es 3.229 millones, se aumenta a 41 millones, donde el 92% es invertido en fondos comunes de inversión. Volviendo a esto, tenemos lo siguiente, en la página 32, vemos que los financieros, la diferencia está en 140 millones, con diferencia de cambios, hubo RECAM, en activos financieros, y hay 40 millones en los pasivos financieros, una baja, y en la valorización de los activos por ajuste por inflación, es menor que el año pasado. Bueno, esto es cuentas por pagar, tenemos una baja de casi 200 millones de pesos, esto es debido a lo que dije de Amarty, si vemos acá lo de Amarty Internacional, baja su deuda en 130 millones, y teniendo en cuenta acá lo que es el pasivo corriente, y una baja de 170 millones, gracias a esta deuda que mencioné anteriormente. Después, lo que es anticipo a cliente, en la página 42, tenemos, por fibra óptica, donde es la mayor parte que se invirtió, de hecho, de 190 millones, antes de en estos, o sea, aumentó 5 veces más, más de 5 veces más, con respecto al año pasado, justamente por los aumentos de este periodo. Y después, por último, así también, hay mucho más flujo de fondos, por eso se decidió, en parte, distribuir dividendos, y bueno, el aumento para este trimestre, es 41 millones, cuando se tenía un 133,6 millones de pérdida, el año pasado. ¿Y en esto qué más tengo? Ah, bueno, y fue usado para fondos como una inversión, que no sé si tengo la página por acá, y ese es ahí creo, si lo tengo, ahí está. Bueno, la mayoría, el flujo de fondos, más allá de pesos, y caja de bancos, y depósito de caja de ahorro, casi todo, es en fondos comunes de inversión. Donde la, 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 como es la empresa, tiene cuentas de tanto de plazo fijo, como de caja de ahorro. El 27 del 5, se repartieron dividendos, por 500 millones, equivalente a 5,66, por acción valor nominal 1. Las razones de reparto son, que se han podido cumplir, con los compromisos asumidos, en inversiones, operaciones, y mantenimiento de la autopista. El contexto macroeconómico, la tensión, la inflación acumulada, y que poseen, los fondos, para realizar dicha distribución, como vemos, en flujo de fondos. Respecto al litigio, del acuerdo integral, todavía están con la, Corte Suprema de Justicia, con la pericia en curso. En el acta, incluyen, toda la historia, del acuerdo integral, y todo, bueno, todo este litigio, ¿no? Bueno, en los dividendos, lo que me refiero, al acta, está puesto acá, ¿no? Dar cumplimiento, al contrato de concesión, o consentir impuner, que haya medidas contrariadas, a lo dispuesto, en el contrato de concesión, y resguardar los derechos, de la sociedad, y procurar, por el cumplimiento, del contrato de concesión. Es mesiánico lo pedido, pero, y más lo debido, de parte del gobierno nacional, que prometió algo, que no está pudiendo cumplir. De hecho, el mismo gobierno, que prometió, ese, pagar ese derecho de cobro, al tiempo y forma, con los importes establecidos, tampoco cumplió. Ninguno de los dos, está cumpliendo. Y por eso, hay un litigio, porque lo viven como, como ilegal, o como ilegítimo, lo pedido, lo acordado, en ese acuerdo. Justamente. Bueno, acá es 500 millones, del pago de vivienda, que se pagó el 27 de mayo, y las razones, que ya las dije. La liquidez sube, de 1.15 a 1.40, la solvencia baja, de 1.08 a 0.198, el valor del libro, es 181,70, la cotización es 135, la capitalización bursátil, es 11.932 millones, y la pérdida por acción, es 2,37. Bueno, es todo, hasta luego.